¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son doscientos treinta y tantos iconos, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuántos son, pero pues aquí te los voy a pasar a mostrar. Hay una vista previa también, hay una previa que viene en GIF para que tú los puedas ver muchísimo mejor. Son de gran calidad, te los voy a pasar a mostrar así mejor porque creo que se ven mejor así en pantalla completa, se aprecian más. Y pues como puedes ver son iconos que he descargado para que tú los puedas utilizar para tus programas, tus aplicaciones, puedas personalizar muchísimo pero muchísimo. Vienen .ico y vienen .png, el png es para utilizarlos en el roquettock, en la barrita que está de este lado y pues espero que te sirvan. Son muchísimos como puedes ver, son de diferentes tipos, o sea del mismo programa pero de diferente tipo, diferentes tonos, diferentes formas también. Y pues espero que los puedas utilizar en las aplicaciones, ya sabes que yo acostumbro a utilizar bastante el programa que se llama Type. Este programa lo puedes encontrar aquí en mi canal, simplemente busca cómo personalizar los iconos. Igual te voy a dejar el enlace en la descripción para que pues vayas a checar ese video y aprendas un poquito más. Bueno, son todos estos los iconos que pues te he compartido el día de hoy. Te vuelvo a repetir, viene en .ico y en .png y si a ti por ejemplo no te gusta un icono, por ejemplo el color o quieras tú personalizarlo, lo puedes personalizar utilizando lo que vendría siendo el archivo .png que viene aquí. Por ejemplo que tú quieras utilizar el de Photoshop pero no lo quieres de ese color, pues simplemente lo vas a arrastrar a tu Photoshop. Le vamos a dar clic aquí en OK. Y nosotros lo que tendríamos que hacer ahora vendría siendo pues crear una capa nueva. Yo, esto es lo que a mí me gusta más hacer a la hora de cambiarle el color a un icono que realmente solo quiero cambiar lo que vendría siendo el tono. Así que simplemente voy a crear una capa nueva aquí en esta parte de aquí y con el bote de pintura que es el acceso directo a la letra G, voy a pintar clic derecho, crear máscara de recorte y aquí voy a ir dando hacia abajo para o hacia arriba para encontrar el tono que yo quiero. En este caso es en el modo de fusión tono. Entonces ustedes pueden ver los demás, miren aquí está más pastel, más como más clarito. Yo creo que lo quiero en tono pero también voy a añadir una curva. La curva, le voy a dar clic derecho, crear máscara de recorte. La curva va a depender muchísimo del tipo de icono que ustedes tengan. Yo como que quiero que esto sea un poco más brillante pero que se distinga bien lo que vendría siendo el PS. Porque aquí en chiquitito pues se tiene que ver mucho mucho mejor. Bueno, una vez que ustedes tienen su icono simplemente lo van a exportar. Yo siempre le pongo guardar para web heredado y voy a guardarlo en png. Lo voy a guardar en el escritorio. Y a ver, antes de cambiar el icono es muy importante mencionarles que deben de dejarlo en una carpeta donde no lo van a mover. Y obviamente pasarlo también a .ico, tener ambos archivos, tanto ico como png para guardarlos. Voy a guardar en el pack de iconos 2022 porque aquí voy a ir metiendo los que voy haciendo nuevos. Y ahora sí me voy a ir aquí a mi programa, clic derecho, propiedades. Voy a cambiar icono, examinar y voy a buscar el icono que yo he utilizado. En este caso pues es este rosita, le voy a dar aquí en aceptar, aplicar y aceptar. Bien, ahora yo cada vez que abra el Photoshop en mi barra de tareas se me aparecerá pues de esa manera. Como pueden ver ahí se ve el Photoshop que es el PS. Como les decía el icono debe de ser lo más grande posible y que se entienda bien porque si no, no se va a entender que ahí hay una P y una S. Así que bueno, este procedimiento pueden hacerlo con cualquiera de sus archivos. Ustedes van a decidir si quieren cambiarle de tono. Absolutamente todos los puedes editar, les puedes poner capas de ajuste, los puedes poner textura aquí si tú quieres. Pero bueno, recuerda que los iconitos pues se van a ver chiquitos y en la parte de acá. Así que tienes que tener en cuenta muchísimo a la hora de editar tú el icono que quieres utilizar. Espero que este pack de iconos te guste, que lo puedas descargar. Te vuelvo a repetir que el link estará en la descripción, simplemente clic derecho, extraer aquí y vas a tener toda esta carpeta. Si tú piensas que algunos iconos no los vas a necesitar pues te recomiendo muchísimo que los elimines y que solo conserves los que vas a utilizar. Este pack pesa 80 MB, tú cuando lo descargas van a ser como 18 o 20 MB. Pero a la hora de extraerlo se va a aumentar el tamaño porque son muchísimos iconos que vienen comprimidos para que los puedas utilizar. Quiero volver a la sección anterior que yo tenía aquí en el canal. La cual era mandar saludos a las personas que dejaron su mencorazón en la última publicación que hice en la página de Facebook. Así que vamos a dar saluditos especiales para las siguientes personas. Muchísimas pero muchísimas gracias para Pinky, Patotrol, Brigitte, no sé si lo estoy pronunciando bien pero perdóname y muchísimas gracias, Cindy, Carlos, Pandita, Mile, Lisbeth, Johanna, Bunny, Consuelo, Papalot, Jennifer, Selene, Alexa, Cherry, Marcela y Ni. Muchísimas pero muchísimas gracias por dejar su mencorazona en la última publicación que hice en la página de Facebook. Así que pues esto vendría siendo todo y nos vemos ahora sí en el siguiente video. Hasta luego.